Quiero que miren ahora esta hermosa modelo. ¿Qué es lo que más resalta en ello? Pueden ser sus ojos. Sí, puede ser su cabello. Pero lo que más resalta es su hermoso labial. Este labial es de Jordani Gold y es el primer labial de Oriflame con tecnología de aplicación. Es un Iconic Lip Elixir. ¿Por qué? Porque tiene ocho beneficios y vamos a verlo uno por uno ahorita. Quiero que mires en tu catálogo desde la página número dos hasta la página número siete. Tenemos el despliegue de este hermoso labial. Está cada uno con los colores que vienen. Quiero que lo mires en tu catálogo, que lo resaltes porque este es uno de los labiales que más se va a vender. ¿Por qué se llama el Ixir Super Mate? Al aplicarlo es brillante y al dejarlo secar es mate. Entonces te da una textura seca y al mismo tiempo sientes que tus labios están hidratados. En este momento yo no tengo nada aplicado y realmente traje toda mi cosmetiquera. Les voy a mostrar que dentro de mi cosmetiquera, primero que todo, solo hay origen, ¿no? Voy a sacar uno. Tarán, cualquiera. Yo los he usado todos esta semana porque precisamente quiero saber cómo son estos labiales. Voy a aplicarme el primer labial. Este es el número 33806 que es el labial ruby red. Y aquí en la siguiente diapositiva se los voy a mostrar. El labial ruby red es un tono para latinas. Es un tono que nos queda bien a las mujeres que somos entre piel amarillita, bronceadita y morenita. Este labial, ¿cómo se aplica? Primero, bordea tus labios. Tiene una aplicación, un aplicador cóncavo precisamente para hacer el delineado perfecto. Delineas tus labios y vas rellenando de adentro hacia afuera. La textura es súper suave y el color es divino. Entonces quiero que si tú lo tienes, cuando eres un líder súper juicioso que llega a una posición que se llama 21, te llega a la caja de oportunidades. Y esa caja de oportunidades tiene los productos nuevos. Así que requieres tú tener los productos nuevos precisamente para hacer que tus reuniones sean más atractivas y que la gente pruebe cada uno de los productos y los compre y se afilge. Quiero saber si quede linda, por favor, todos díganme. ¿Cierto? Hermoso. Entonces, este labial, miren, no me lo voy a retocar, sino por allá hasta la 7 de la noche para animarme para el cierre. Entonces, este labial me encanta, quedó muy lindo. Así que todos debemos tener. Cada uno de estos colores, ustedes dirán, pero ¿cómo así? ¿Yo cómo sé? Si soy blanca, si soy morenita, ¿cuál es el tono que me queda? Les voy a mostrar ahorita en dos diapositivas una paleta que me encontré, que me encantó, que dice si eres morena, si eres blanca, si eres trigueña, cuáles son los tonos que te favorecen según la personalidad. Ya no es solamente según el tono de piel, sino hemos avanzado y ya es según la personalidad y si es de día y si es de noche. Si es de noche, ¿qué es lo que más te gusta? Los colores brillantes, los colores fuertes. Sin embargo, en este momento estoy vestida de negro y me favorece este rojo, ¿cierto? Y el caballero está rubio, entonces me favorece este rojo. Este rubí, color rubio. Vamos a mirar cada una de las características de este hermoso labial. Primero, recordemos que Jordani Gold es una marca de lujo, por eso dice una marca de lujo. Inspirada en la negancia y la sofisticación de la venta italiana, te brinda los productos que son Jordani Gold de excelente calidad, con ingredientes exclusivos y hechos artesanalmente. Innovación del elixir, ¿por qué? Porque es de fácil aplicación, estamos en la moda, en la tendencia, es un híbrido de maquillaje entre ingredientes para el cuidado de tus labios. Y el empaque es único. Les quiero mostrar algo que me encantó del empaque y es que tú puedes ver el tono desde abajo. Si yo les pongo aquí en la pantalla cada uno de los tonos, abajo ustedes fácilmente pueden identificar que uno es más rosado que el otro. Si yo les pongo así de frente, ustedes ya saben que este es pink, ¿cierto? Que es fucsia, que es rosadito. Saben que este es borgoña, que está oscuro. Saben que este es más rojo carmín y este es el rojo rubí, que es más vino pink. Entonces, abajo de cada uno de los labiales, ustedes pueden mirar el tono. Y eso es algo muy bueno porque puede que hayan mil labiales afuera en el mercado y todos son de empaque negro, entonces hasta que uno lo abra y hay unos que le dicen, no, no los puedo abrir porque están sellados. Entonces, uno se pierde realmente mirar el color. Aquí con estos labiales podemos mirar claramente cuál es el color de cada uno para poderlo tener en cuenta y asesorar mejor a nuestras clientes. Estos son los tonos de los colores que viene nuestro labial y yo les puse abajo en la página para que puedan identificar en qué lugar pueden encontrar esta paleta de colores. En la página 5 del catálogo están las 2, 4, 6, 8, los 8 tonos y aparte de eso hay 8 características básicas de nuestro labial. Elixir. ¿Por qué es elixir? Porque es una marca de lujo, porque tiene aceite de argán, porque no reseca tus labios, porque tiene factor de protección de 15, porque su textura es ligera, tiene una alta cobertura, una alta fijación y el aplicador te brinda precisión. Y vamos a verlo acá, una por una sus características. En la esquinita les puse el aceite de argán. El aceite de argán es rico en vitamina E y la vitamina E recordemos que es nutrición, tanto para la piel como para los labios en general. La vitamina E hace que tus labios se vean más suaves, nutren profundamente en tus labios. Y este labial icónico, Jordani Gold Elixir, contiene aceite de argán. Es una lujosa experiencia de elixir a supermate. Entonces recordemos que se llama elixir porque empieza brillante y se convierte en supermate y es de larga duración. Yo he utilizado este rojo rubí, hice un video que se los voy a subir esta noche. Hice un video precisamente porque no me lo tuve que retocar en todo el día, me encantó y además de eso la cobertura salta e hidrata profundamente tus labios. No reseca ni asienta las líneas finas, tiene factor de protección de 15. ¿Por qué es importante ese factor de protección en los labios? Porque previene ese envejecimiento también de tus labios. La textura es ultra ligera, el color de tus labios se ve llamativo, es de alta fijación y aparte de eso su aplicador es de precisión. Por eso les digo, este aplicador que trae, no es un aplicador de los comunes que conocemos, porque uno dice, sí, el normal que viene es diagonal. Este tiene una punta cóncava que hace que precisamente haya un delineador perfecto. ¿Listo? Entonces eso me encantó también, que es diferente. Entonces puedes tenerlo, debes tenerlo. Por lo menos cómprate tres o cuatro, para el día, para la noche, para antojar a las amigas, para hacer la ropa, para regalarnos el día de la madre, urgentemente. Bien, ¿listo? Aquí está cada uno de los códigos con el tono. Les puse un fondo blanco para que pudiéramos identificar perfectamente cuál es el tono, cuáles son los códigos y cuáles son los nombres de cada uno de los labios. Entonces ahí está. El nude, tenemos nude para las mujeres que a lo mejor digan, ay, no, es que yo no soy así tan atrevida para ponerme un rojo. Entonces eso, ok, nos vamos por el lado de los nudes. O puedes usar un coral, que también es súper suave con tus labios. O máximo un puppy pink, que es el número tres. Y de aquí para allá, pues ya, si estás segura, si quieres animarte, si quieres tener un día espectacular, ponte rojo, ponte fusia. Es divino. Esta es la paleta de colores de la copialina que les digo que me encanta, porque aquí podemos mirar si el tono de piel de la cliente es de tal, si mi cliente es de tal tono de piel, cuál la asesor. Entonces veamos uno por uno. Comencemos por la piel clara. Aquellas mujeres que tienen piel clara que dicen, venga, pero yo cómo hago para poner, para saber cuál es el tono que a mí me luce. Si es la personalidad dulce, nos vamos a ponerle un rosadito suavecito o máximo un pink, que es el número tres. Hasta ahí llegamos con la mujer de piel clara, que es tierna, que es dulce. Si ella dice, ay, nena, yo no me quiero ver así, trinta, retea a mí, déme uno clarito. Pues el nude, el número uno que tenemos, el nude. Si la mujer es sexy y es blanca, le ponemos el rubí, que es el que tengo aplicado, que es el número 33-806. ¿Listo? Si es una mujer que le encanta, pues, la rumba, la fiesta y es bien blanquita y es así atrevidita, pues tú mira bien cómo es el perfil de tu cliente y la asesora si le dice, ok, amiga, para ti 33-807, que es el borgoña, el oscurito. Y así vamos mirando si el tono de la piel de la persona, de la mujer es media y es una mujer dulce, los rosaditos también. Natural, recordemos que siempre nos vamos por la línea de nudes y tonos tierra. Y sexy, nos vamos por los rojos, por los borgoña, por los fucsias y prendidos. ¿Listo? Si eres de piel bronceada, comenzamos con rosados. Natural, vamos bajando ya tonos tierra y nudes, ¿sí? Recordemos que arriba en piel clara y piel media, el tono tierra sí juega, pero más que todo juguemos con los rosados en ella. En bronceado y oscuro, tono tierra, siempre, borgoña y rojos. ¿Listo? Entonces, esa es la paleta de colores. Abajo vemos unas modelos súper lindas, que son morenas. Esa tabla de colores la busqué en Google, está ahí, ya les voy a mandar. Si quieren, en las memorias, cuando les manden las memorias, yo les mando la presentación, no se preocupen. Y ahí les pongo la tabla de colores para que puedan asesorar a sus clientes. Si esta tabla de colores la imprimimos a color, obviamente, ¿no? No habla de colores. A color, pues vamos a asesorar a las personas más fácil, la plasificamos y todo. Y va a ser más sencillo hacer que las personas puedan mirar cuál es el tono que les queda según su tipo de piel, su tono de piel.